Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a SweetTracks En esta ocasión te traigo el desempaquetado del nuevo celular del canal con el que voy a estar haciendo tutoriales Me imagino que ya lo viste en la descripción del video o en la miniatura del video Si porque esto lo grabo primero y después decido que miniatura le voy a poner Entonces si entraste en este video sabes que el celular que compramos es el Realme 9i Es la primera vez que hago esto de desempaquetado en el canal, ustedes saben que yo no me dedico a esto Pero quise traerlo porque esto no es ningún patrocinio, nadie me lo regaló, yo lo tuve que comprar Bueno ahí hice un pequeño corte porque ese que me llegó era información personal Bueno pues aquí está el paquete, como ven es la primera vez que lo destapo, lo quiero hacer con ustedes Y voy a estar trayendo reviews de este celular que es el Realme 9i Miren aquí ya no hay nada, lo quitamos Nos viene con estas burbujas, ok le quitamos, uff, uff Aquí está las burbujitas, después las tronamos Bueno aquí está el celular como pueden ver, miren venía medio cochino el paquete Celular Realme 9i, por qué escogí, déjenme ver si sale algo raro, por qué escogí este celular Realme 9i Habían tres opciones para traer al canal, uno era Realme 9i, el otro era el Xiaomi Redmi Note 9S No, Realme 9i, no Realme 1111, Realme 9i y el otro era el Samsung A23 Que son los nuevos celulares que están ahorita compitiendo con esto, de hecho Este, no estoy muy seguro pero creo que lo estuve investigando y los tres traen el mismo procesador Pero al final me decidí por este y creo que le conviene más al canal este celular, por qué le conviene más al canal Ok, más que nada yo los celulares que compro los uso para mí, los uso personalmente para yo detectar problemas que traigan y poderlos traer al canal ¿Por qué escogí este? Porque de los tres este es el que más me conviene porque menos se descompone Ok, yo vengo del Samsung A22, entonces el Samsung A22 a mí me decepcionó mucho y dije el A23 no va a traer mucho Lo estuve viendo en videos reviews de otros canales y la verdad no me convenció Y dije yo no, pues para volver a traer el mismo celular como que no me gusta Y estaba la opción del Xiaomi que ese si está muy famoso que es el Xiaomi Note 11 Y el Note 11 y el 11S y el Note 11S Pro creo Pero el 11 que es el que compite contra este celular este que tiene el Snapdragon 680 Tiene el defecto de que han salido muy mal o se les ha descompuesto la lógica desde nuevos Este a mí me consta que yo me compré un Xiaomi Redmi Note 11 Pro No, Redmi Note 9S y me salió muy malo, se les buguea la carga, tiene muchos bugs, muchos detalles Que digo yo quiero un celular estable que después de que acabe de hacer los tutoriales Pues pueda, este, me pueda funcionar para el día a día Entonces yo les traigo este que creo que yo ya traje al canal un Realme Realme C11 2021 que salió muy bueno ese celular Solamente el único detalle pues es que es muy básico o sea Si este se pones a jugar Free Fire se laguee a cualquier cosa este pues si tiene detalles Pero lo sentí inclusive el desbloqueo facial que trae ese celular sale muy bueno Creo que ya hablé mucho Vamos al desempaquetado porque de verdad estoy emocionado ¿Por qué estoy emocionado? Porque este artículo no me lo está patrocinando nadie La compañía Realme a mí todavía no me manda los artículos He visto que muchos canales les manda artículos A mí nadie, todavía nadie me manda nada Entonces este lo compré de mi cuenta Entonces vamos a el desempaquetado Vamos a abrir aquí Que por cierto voy a empezar a coleccionar en el canal Este, todas las cajas que vaya comprando O sea en el futuro voy a vender todos los celulares Todos los celulares de hecho los he vendido Pero voy a tratar ya de coleccionar las cajas Las cajas no las voy a vender Uy miren hasta quitar el papel se siente muy bonito Está muy bonito el papel El plástico Bueno es que esta es la reacción de destapado de primera vez Ok Me dice que es un Realme 9 y 6 GB de RAM O sea tengo la versión más alta que es de 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento interno Este sabemos que trae un cargador de 33 watts Si no me equivoco cargador de 33 watts 5000 mAh Pantalla de 6.6 me parece Y bueno pues ahorita vamos viendo Aquí está el celular Miren que bonitos detalles tiene la caja A ver si se alcanza a apreciar en la cámara Como tiene así como rayitas aquí Pero bueno ya vamos a abrirlo Ya no vamos a hacer más spam Uff 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 Y recontra Uff Aquí está bueno La cajita Muy bonita Espero que si se vea Porque parece que no se ve bien en la cámara Pero a lo mejor es reflejo de la luz que me pega directamente a mi Ok Lo vamos a dejar por este lado la caja Para que sigas viendo que celular es Realme No es el Redmi del Xiaomi Es el Realme 9i Ok Vámonos a destapar esta caja Hey welcome to Realme Family Me imagino que dice bienvenido a la familia Realme Ay si no se inglés pero me imagino que es lo que dice Vamos a ver que contiene esto Uff Uff A ver no quiero que pierda ningún detalle Ahí ya no hay nada Ok se alcanza a ver que ya no hay nada Y Miren nada más la funda Que preciosa funda te manda Si noté Noté estos detalles Que era este Que era transparente aquí Eso si lo vi en los tutoriales Era transparente Y de aquí era como Como el mismo transparente Pero de grafilado O sea Esmerilizado O sea como que le pusimos un esmeril aquí Lo rebajaron Lo pusieron como color opaco Y transparente O sea la combinación está muy bonita Inclusive no se si se alcance a apreciar Que trae como puntitos A ver Es que se ve como que no se ve Jeje Pero bueno Aquí lo voy a dejar también Esto es lo que nos incluye El La funda El pincito Obviamente pues el pincito Las guías que nadie lee Y uff Aquí está el celular Se ve precioso Amigos Se ve precioso Miren Inclusive La funda O sea el plastiquito Donde viene A ver Vamos a ver Muchos lo voltean Yo no Yo si lo voy a sacar De donde nos pone La pestañita Miren Aquí nos saca la pestañita Y nos deja sacar el celular Que ahorita en un segundo Lo vemos Vamos a ver Que incluye la caja El cartoncito Y aquí está El de 33 watts A ver Déjenme ver Si se alcanza a ver Es que debería de tener Más luz aquí Pero Este Aquí dice que es de Déjenme ver Donde dice Ok Si es de 33 watts Aquí está A ver si se alcanza a ver Espero que se esté alcanzando A ver Bueno Si es un cargador Sote A mi si me vino Como yo lo compré aquí Obviamente soy de México Me vino con Con este Con el cargador Tipo americano Tipo estadounidense Entonces este Pues eso está bien Y me incluye El cable de USB A A USB tipo C ya Miren Está bastante largo Es como un metro Pero está grueso el cable Si está grueso Y aquí está Tipo C A tipo A Tipo A Tipo C Pues ya no incluye nada En la caja Este plastiquito aquí Nada Es todo lo que incluye La caja Ya no hay nada Ok Lo vamos a poner aquí Para que sigas viendo La caja Y la vamos a dejar aquí Ok Lo más importante Vamos con el celular Viene en un plástico En En una tipo Como Como bolsita Así como De color gris ¿No? Como plata Ay Se siente muy bonito Destaparlo por primera vez Lo digo por todos aquellos Que vayan a comprar Este celular De verdad La experiencia De estarlo abriendo No nada más En los En los iPhone Porque ya he tapado iPhone Y la experiencia Se siente en cualquier celular Nuevo que tú te compres Miren Que bonito Trae de advertencia El material de esta funda Está muy bonito No sé por qué me gusta No sé por qué se los digo Pero Me gusta Y aquí tenemos el celular Si miren Habían dicho Que se ensuciaba mucho Aquí se ven como Unas líneas O sea en realidad El 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 policarbonato Que trae este celular De tapa Es muy Es Plano O sea Es completamente liso Pero Dentro de De ahí Está como si fuera Cuadriculado Como Como unas líneas Así Y así Como si le hubieran partido El celular en cuadritos Si Así Así Líneas Y cuadritos Ojalá Ojalá se alcanza a ver En el En la cámara Cómo se ve Y pues aquí sale El email Y todo Me imagino que lo voy a quitar Déjenme quitarlo De una vez Ya está el celular Entonces Pues ya les dije Trae cámara Creo que es de Es de 50 megapíxeles Pero me parece Que para video Porque yo lo voy a utilizar Para video Creo que graba solamente A 1080 30 fotogramas Por segundo Creo que la cámara Es lo que Más mal salió Pero las fotos La toma Muy bonito Las fotos Entonces Pues así está La cámara Mira Ok Esta es la principal Y esta es creo que La macro De 2 megapíxeles Pero en realidad No sirve para nada Flash Este Como ves Es color negro De este lado Trae El de encendido Y de huella Dactilar Los de volúmenes Para sacar el Para poner Tu chip Que ahorita Se lo voy a poner También Está muy bonito Esta parte de aquí A ver si se alcanza A ver en la cámara Pero esta parte De aquí Es como plástico Pero Pero se siente metal Pero no es plástico Sigue siendo plástico Pero es diferente Miren Este es como liso Y este es como Como gris opaco Como negro opaco Muy bonito Muy bonito Que está el celular Estoy viendo Que me incluye Que ya la funda Y te incluye Un plastiquito Es una mica Pero Si Parece de cristal Si es una mica De cristal Ya te la incluye Miren No se si se alcanza A ver aquí Aquí está El El vidrio Y aquí está la mica Parece mica De cristal Que ya te la incluyen Y está nuevecito Entonces me imagino Que ya te la incluyen Ellos La cámara La tenemos aquí arriba Y pues parece Que es todo No se Trae una sola bocina Este Entrada de Blackjack 3 3.5 El USB Me imagino Que este es el micrófono Bueno vamos a encenderlo Por primera vez Ya nos tardamos mucho Uff La experiencia Es lo que cuenta amigos Miren Ya lo tengo bien sucio Según yo tenía Las manos limpias Vamos a esperar A que prenda Mientras me lavo las manos Bueno vamos a configurarlo Miren Miren como se ensució Del pelo De la toalla Que ahorita me sequé Las manos con la toalla Y miren Que de pelo Sacó y amigos Que bonito Está el celular De verdad Que la pantalla Creo que es IPS No es Super AMOLED Pero Creo que La protección No es Gorilla Glass Pero me parece Que es una protección También De otro fabricante Competencia De Gorilla Glass Osea que es Lo mismo De bueno Dice teléfono Toque aquí Toque para la Migración Uy se ve Muy bonito Amigos Déjenme quitar El brillo automático Y le voy a subir El brillo hasta aquí Para que ustedes Puedan ver bien Miren ya se empezó A actualizar Ok Ahí se está actualizando Play Store Todo lo que se tiene Que actualizar Vamos a irnos A configuración Para ver Que Android trae Nos vamos en Acerca del teléfono Y como vemos Trae versión De Android 11 No nos han actualizado La versión 12 Versión de Android Android 11 Bueno yo nunca había Hecho eso Ok Vamos para atrás Supuestamente aquí Tiene el celular 6 memorias de RAM Y 2 virtuales 2 GB virtual Que antes Nosotros queríamos Hacer eso Pasar lo que es De la memoria interna A convertirlo A RAM Pero no se podía Ahorita ya se puede hacer Miren Nos da chance 3 GB 5 GB de RAM Por ejemplo Si lo dejamos así Dice Ampliación de RAM Cuando hay espacio En el almacenamiento Disponible Puedo usar una parte Para ampliar su RAM Entonces lo dejamos En 6 Entonces ahora nos dice Que A ver Ya lo dejamos hasta acá Al ajustar Surtir efecto Después Ah ok Tenemos que reiniciar El celular Para que surte efecto Pero bueno Entonces lo vamos a dejar En 2 Entonces ahorita Contamos con 6, 7, 8 de RAM Ok Y almacenamiento Del dispositivo Dice que tenemos 110 GB disponibles De 128 Perfecto El modelo El email Nos sale ahí Batería 37% Uy nos llegó Con 37% Se encontraron Dos problemas Abro de energía Bueno Que más Bueno pues ya les traeré Estas son las primeras impresiones Y la verdad No noto ningún lagueo Ya ven que Los Samsung Cuando recién los abres Porque están instalando cosas Y todo Si tu lo mueves El celular Empiezan como a trabarse Miren aquí Se ve súper fluido Bien fluido Para esto creo que está A 90 Hz La pantalla A ver Pantalla Dice bloqueo de pantalla Y brillo Claro Brillo automático 30 segundos Yo lo voy a poner En un minuto Frecuencia de actualización De pantalla Ok Estaba muy escondido Amigos Ahí está Sección automática Ah ok El decide si Mostrarnos 90 Hz Una frecuencia de actualización Más alta Para ofrecer Una visualización Ultra uniforme Obviamente Lo vamos a poner En 90 Hz Si 60 no Es selección automática Pero pues es para Que ahorre Batería Entre que te cambia 60 90 Yo lo quiero Completamente 90 Hz Para que todo el tiempo Lo pueda ver muy fluido Miren De verdad que está Muy fluido El celular Amigos Bueno Eso Yo creo que es todo Con el video Nada más eran las primeras Impresiones Vamos a traer Review completa Para el canal Prueba de rendimiento Vamos a tener Prueba de rendimiento De Free Fire De rendimiento De aplicaciones Vamos a traer Tutoriales Díganme Que quieren saber De este celular Déjamela En la cajita De descripción Del video De comentarios Del video Y yo trataré De traerles Videos Si es que son Varias preguntas En un solo video Varias preguntas Respondiendo O probando Alguna duda Que tengan Que tengan Del celular Ustedes Díganme Y yo se las Trataré De responder Lo más pronto Posible O hacer Un nuevo video Díganme Que tipo De videos Quieren Que les traiga Con este celular Bueno Esto sería Todo con el video De hoy Espero Les haya gustado Sin más Por el momento Me despido Recuerden Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye